Música Contamos con la presencia del gerente de la asociación de la calle Laurel con Ricardo Madorran. Muy buenas noches Ricardo. Hola, buenas noches. Bueno, es un auténtico placer que estemos hoy aquí presentes en esta calle mítica de La Rioja, esta calle mítica de España referente en cuanto a la gastronomía, en cuanto a los pinchos que se elaboran de diferente manera. Y bueno, pues antes de entrar en materia, me gustaría que contar un poco para los oyentes de Rioja Digital Televisión, ¿cuáles son los orígenes del nombre de Laurel? ¿De dónde procede? Una pregunta muy curiosa, mira, esto era el extremo de lo que era el antiguo Logroño que estaba amurallado y digamos que la muralla quedaba justo aquí, a unos pocos metros, y esta era la calle de las prostitutas. Entonces cuando se quedaban libres del servicio, sacaban una rama de Laurel al balcón y bueno, eso indicaba que estaban libres. De ahí, con los años, pues se ha llamado la calle Laurel. La verdad que es curioso y seguramente que muchos de los visitantes que recibe anualmente la calle Laurel no conocen esta curiosa anécdota. Ya metiéndonos un poco más en materia, me gustaría preguntar ¿cuántos establecimientos están adheridos a la zona en la calle Laurel o la asociación? Mira, la calle Laurel o lo que es la zona de Laurel se conforma de cuatro calles, calle Laurel, travesía Laurel, calle Albornoz y calle San Agustín. Entre la suma de estas calles son 300 metros lineales de calle, si tirásemos una recta, 300 metros. En esos 300 metros encontramos 79 establecimientos hosteleros al día de hoy, a final de año seremos 80. O sea que la cosa va a ir incrementándose y esperemos que eso siga en aumento porque es buen síntoma de todo ello. Y un poco dentro de estos establecimientos que estamos hablando, los 79, que al final del año será 80, ¿os puedes decir un poco cuál es la tipología de negocio que existe? ¿Son bares, restaurantes, son negocios propios? Tenemos de dos tipos, o de tres podría ser, que son solo bares, solo restaurantes o bares y restaurantes. En este caso, en el Pasión por Tener que estamos, eso es bar y restaurante. Lo que hace más humano esta calle es que son negocios familiares. Aquí no hay grandes empresas o lobbies que tengan muchos establecimientos. Aquí somos todos, además de Logroño, de La Rioja y es lo que hace, bueno, además te voy a dar un dato más, hay más de 600 puestos de trabajo creados en esta calle y todo con un consumo de productos de kilómetro cero. De aquí, de la huerta, del mercado que está aquí al lado, eso es lo que hacen nuestros pinchos, esa diferencia, ¿no? Que no es un pincho prefabricado sino hecho al momento, ¿no? Y esto creo que es algo muy interesante porque al final da autenticidad a un negocio y el tema de que sean productos kilómetro cero lo hace particular, ¿no? Que no estemos hablando de grandes cadenas que estén aquí gobernando la calle Laurel. Por eso recibe tantos miles de visitantes al cabo del año. Y ahora que hablo de miles de visitantes, ¿tenéis hechos un estudio en la calle Laurel para decirnos el número de visitantes que recibe, no sé si por mes o por año, como lo tengáis realizado? Y luego también la segmentación de ese tipo de visitantes, ¿cuál es su procedencia? Pues sí, mira, lo tenemos y es alrededor de un millón de visitantes al año. El 27% son logroñeses, el 17% era internacional y el resto era entre el resto de La Rioja y nacionales. Creo que en nacional ahora mismo estábamos en un 28% de visitas nacionales. Bueno, Ricardo, yo creo que estamos aquí en pasión por ti. Vamos a brindar como bien lo sabemos hacer los riojanos, ¿no? Con una copa de vino de Rioja y que nada, que es un placer y un gusto que estemos aquí en la calle Laurel. Encantado de recibiros. Vamos a otro ahora, ¿no? ¿Y a dónde vamos, Ricardo? A por otro vino ahora mismo. ¿Y a qué sitio nos vamos? ¿Nos lo dices o salimos a la calle y vamos? Salimos que hay una oferta muy grande aquí. Vale. Bueno, Ricardo, yo creo que estamos ante uno de los lugares que antes nos has hablado de esos kilómetros ceros, de esos productos típicos de La Rioja que se elaboran en cercanía. Eso es. Y aquí hay un claro ejemplo de lo que podemos ver, no sé, hay tomatas, hay guindillas, hay pimientos secos. Eso es. Eso es lo que te comentaba antes del kilómetro cero. Aquí en la Laurel intentamos siempre crear lo que se llama economía circular, ¿no? La mayoría de nuestros proveedores son de huerta riojana, ¿no? Tenemos aquí unas tomatas. Mira, precisamente tenemos aquí un queso curado de oveja de la zona de Vergara, aquí en La Rioja. Y es maravilloso, por cierto, pruébalo, pruébalo, que es increíble el aroma. Eso está muy cerca de aquí de... Está muy cerca de aquí de Logroño, ¿no? Vergasa. Sí, 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 todo eso. En la comunidad de La Rioja somos pequeños, pero abundantes. Magnífico. La gente tiene que saber que en La Rioja también se elaboran embutidos quesos de toda tipología y de la más alta calidad. Mira, aquí tenemos el chorizo riojano, que es casi una bandera, ¿no? Hacemos patria de él, ¿no? Casi como nuestro deo rioja. Sí, y se consume mucho más chorizo que jamón, ¿no? Bueno, puede ser, ¿eh? El jamón nos gusta también. Oye, pues una auténtica maravilla. Y además estamos en un establecimiento que yo creo que es que es bonito que en la calle Laurel haya distinta tipología de establecimientos. Exacto. Ahora, por ejemplo, estamos aquí en Casa Víctor, que es uno de los últimos que han abierto con un diseño completamente innovador que se sale de lo tradicional. Hay otros establecimientos. Tenemos, por ejemplo, el Cabanova u otros nuevos que están ampliando lo que es la oferta que se puede encontrar aquí en la zona. Esto es lo que hace que es la propia evolución, ¿no? De una zona, pero siempre manteniendo la esencia. La esencia del producto, del producto de calidad, el producto riojano, el producto de aquí, ¿no? Y que se puede servir de muchas maneras. Y entonces el visitante cuando llega aquí encuentra esto, ¿no? Encuentra lo que somos como sociedad, además. Porque lo importante de la calle Laurel es el ambiente, ¿no? El ambiente cercano, somos de codo en barra, somos gente cercana, ¿no? Y eso lo transmitimos con nuestra gastronomía. Y eso es lo que se puede encontrar aquí en la zona de Laurel. Da una auténtica alegría, Ricardo, ahora que hablas del ambiente, como estamos viendo las diferentes calles que conforman, pues todos los bares que están asociados a la calle Laurel. Ver ese ambiente que nos recuerda a los mejores tiempos de antes de la pandemia, ¿no? Y que realmente nos da una sensación de que la cosa está evolucionando bien y de que vamos a mucho mejor. Sí, vamos a mejor, vamos a mejor. Se ha notado. En el momento que ya nos ha permitido, ¿no? Esta nueva normalidad, pues disfrutar, ¿no? Como solíamos hacerlo antes, la respuesta de la gente ha sido maravillosa. O sea, y uno de los lugares elegidos ha sido la Laurel. La gente tenía ganas de esto, ¿no? De disfrutar con su familia, con sus amigos. Y la Laurel es eso, es familia, es amigos. Y lo que tenemos es disfrutar de la gastronomía en buena compañía. Y yo creo que no hay nada mejor que después de hablar de todo esto que brindemos, porque estamos en una situación que nos conmueve a todos y que nos hace salir. Y por los vinos de Rioja, por la Rioja, por Logroño y por la calle Laurel. Chin, chin. Salud. Bueno, Ricardo, ¿dónde nos encontramos en esta parte de la calle Laurel? Bueno, pues ahora mismo estamos justo en la intersección de calle Laurel con Travesía Laurel, que es una de las cuatro calles de la zona. Calle Laurel, Travesía Laurel, calle Albornoz y calle San Agustín, que es la más larga de todas. Y este es un punto totalmente de encuentro. Este es un punto de encuentro. Aquí ya ves cómo confluye la gente, cómo el ambiente que hay, esto es maravilloso. Da una alegría tremenda volver a ver la calle Laurel, Logroño, de esta manera. Hemos vuelto, hemos vuelto con fuerza y sobre todo la gente ha venido, viene y va a disfrutar muchísimo de nuestra gastronomía. ¿Te parece que nos vamos a tomar uno de los pinchos clásicos? Exacto, vamos a ver ahora mismo, a ver, en la calle Laurel hay pinchos que son más sofisticados, más innovadores, hay cartas muy amplias, pero también están los de siempre, que son esos pinchos emblemáticos, el champiñón, la oreja, las patatas bravas, las setas. Y ahora vamos a ir al Perchas, que es el de la orejita de toda la vida. 60 años haciendo orejitas. Pues vamos para allí, Ricardo, venga, vamos. Bueno, Ricardo, yo creo que cuando la gente viene a la calle Laurel siempre busca algo típico, busca algo característico de esta zona de bares, ¿no? Algo de toda la vida. Y ahora mismo nos encontramos en uno de esos bares típicos como es el Perchas. Y aquí tenemos una auténtica maravilla, tenemos una oreja. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que estamos en estos momentos o vamos a degustar aquí? Bueno, pues mira, el Perchas lleva desde 1955 abierto, ¿no? Es como, para Laurel es como ese general que lleva las medallas, ¿no? Pues el Perchas es para nosotros pues una medalla, ¿no? Y lo que tenemos aquí es una versión nueva de lo que es el pincho, que también lo tienen, el pincho de oreja, que era el típico del Perchas. Y aquí tenemos una orejita picante que nos ha hecho aquí Iván, el nuevo propietario del establecimiento. Y bueno, es maravilloso, ¿no? Cómo tratamos aquí la casquería, ¿no? El embuchado, las gordillas, en fin, hay una variedad muy amplia de lo que es el concepto de casquería, ¿no? Y además, ahora que hablas del picante, estamos en una zona como es La Rioja, donde a la gente le gusta que si el embutido, el chorizo con picante, que si también ahora mezclarlo, lo que son en estos momentos, tenemos la oreja con el picante. Es muy típico de todo esta forma. Es muy típico, es muy típico y además, sobre todo, por el chorizo riojano. El chorizo riojano es picante, tiene que ser picante. Hay versiones más dulces, pero el picante es una enseña de identidad para los riojanos. Que al final es lo que le da la gracia, ¿no? Exacto, eso es. Siempre con un poquito de picante, mucha más gracia. Y antes de pasar a degustar esta oreja picante, además de este pincho o de este pequeño plato característico del perchas, la gente que viene a la Aurel, ¿qué es lo que más busca característico? Bueno, buscar. A ver, ahí entramos ya en los gustos de la gente, ¿no? Lo fundamental que tenemos aquí es que casi un millón de personas nos visitan al año y cada uno busca sus propios gustos, ¿no? Y por eso tenemos la mayor carta, estamos hablando de más de 2.000 pinchos y platos, porque entran también restaurantes, para elegir. Eso es lo que es la Aurel, ¿no? Una gran oferta gastronómica para el visitante. Al final es lo que le caracteriza, que tengamos una amálgama de productos enormes, una variedad tremenda y el visitante, ya sea de La Rioja a nivel nacional o internacional, que encuentre en la Aurel el mejor sitio para poder apreciar la gastronomía de nuestra tierra. Correcto, así es, así es. Y yo creo que tenemos que disfrutar. Venga, vamos a darle. Bueno, estamos con Carlos Ríos, que es el propietario de Casa Ríos. Y, Carlos, ¿nos puedes decir desde cuándo lleváis abiertos, desde cuándo lleva abierto el restaurante? Nosotros abrimos el restaurante en el 2011. Ahora hace 10 años, cuando estaba la otra crisis, y vamos de crisis en crisis. Y, bueno, la verdad es que no le hemos dado mucha importancia al tema del vino, al tema de estar en la calle Laurel. Esto es un escaparate a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, cuidamos bastante el vino, como puedes observar con la vinoteca que tenemos. Tenemos cerca de 110 referencias y casi todos son vinos de Rioja. Yo creo que estamos ante uno de los lugares de la zona laurel con mayor número de referencias existentes. Igual en número hay gente que tiene bastante más, pero vaya, la verdad es que yo creo que todos aquí, los que podemos tener el sitio, tenemos un montón de referencias porque las hay. Tened en cuenta que aquí hay 538 bodegas de Rioja, con una media de unas 10 referencias cada bodega, ojalá pudiese tener 5.000. Pero bueno, sí, la verdad es que tenemos y lo cuidamos además. Eso es una auténtica maravilla, pero también es maravilla la gastronomía que elaboráis y los platos. ¿Nos podéis decir un poco para Rioja Digital cuál es un poco la especialidad vuestra o el tipo de cocina que ofrecéis a vuestros clientes? Pues mira, nosotros hacemos una cocina tradicional, bien presentada, con algún toquecillo de modernidad, pero realmente una cocina de comer todos los días. O sea, nosotros tenemos unos menús de gustación, pero tenemos un menú del día. Quiero decir que no buscamos que la gente pueda venir todos los días. No buscamos, hacemos caparrones, pochas frescas, una cocina de mercado, como se llama. O sea, hay ahora boletus, hongos. Tenemos ahora pochas frescas, pochas frescas. Cuando hay cardo, cardo, alcachofas. Vamos con la temporalidad. Que al final es todo visitante que viene a Logroño, que viene a La Rioja o a la calle Laurel, intenta buscar lo típico de la zona. Exactamente, intenta buscar lo típico de la zona. Lo que pasa es que es complicado darle a alguien una ensalada de tomate. No es complicado porque hay tomates de invernadero y tal, cosa que ya no es igual que cuando es temporada. Pero sí que es cierto que aquí a Logroño estamos en un boom con el turismo etnológico, con el turismo gastronómico. Ahora van a abrir hoteles de cinco estrellas, uno aquí al lado, otro en Briones. Y estamos en un boom que hay que estar a la altura. Hay que coger y decir, bueno, vamos a dar un buen servicio, una buena comida y una buena bodega. Pues que sigamos aprovechando de todos esos recursos y de la gran gastronomía y de los diferentes vinos que surtís. A todos los visitantes que vienen al cabo del año por aquí, por la calle Laurel y por vuestro restaurante Casa Carlos y Casa Ríos. Y es un auténtico placer, entonces, que darlo a conocer para Rioja Digital y para todos nuestros seguidores. Cuando queráis, estáis invitados a nuestra casa en Madrid para también poder conocer de aquello. Iremos, iremos a Madrid. Además ya está hablado con Ricardo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Ricardo, nos hemos venido a una de las calles paralelas a la calle Laurel. ¿Dónde nos encontramos exactamente? Nos encontramos en Calles San Agustín, que es una de esas cuatro calles que te he comentado antes, que forman lo que es la zona de Laurel. Hablar de Calle Laurel es hablar de Calle San Agustín. Y nos encontramos ahora mismo precisamente en Casa Ríos, uno de los restaurantes más destacados de la zona. Hay muchísimos donde puedes encontrar una vinoteca excepcional como la que tenemos aquí. Sí, como dato te podría decir que en la zona de Laurel se venden al cabo del año casi un millón de botellas de Orreoja. Eso es algo espectacular que no ocurre en cualquier otro lugar. Somos el mayor escaparate del de Orreoja del mundo. Y perdona que me sonría, pero es que en esta ubicación en la que nos encontramos, hemos pasado de estar en un lugar clásico de la calle Laurel a un lugar un poco más moderno, establecimiento más moderno. Y ahora nos encontramos en esta vinoteca, que es un auténtico templo del vino de Rioja. Y encima, que estemos ahora mismo degustando un vino de nuestra tierra, yo creo que al final lo hace más singular y más auténtico aún. Así es, así es. Pues agradecemos enormemente, Ricardo, toda esta entrevista para Rioja Digital Televisión. Y quiero que nos digas algo muy interesante. Vamos a tener, o podemos contar una primicia para todos los seguidores, todos los seguidores de Rioja Digital Televisión. Vamos a contar la primicia. A principios de año, posiblemente en febrero, la zona del Laurel estará en Madrid, en el centro riojano de Madrid. Y llevaremos un pedacito de nuestra tierra. Os esperamos a todos. Pues un saludo enorme para todos los seguidores de Rioja Digital Televisión. Y con esto nos despedimos. Y ahí está la primicia. Nos vamos a ver la calle Laurel en el centro riojano de Madrid. A vuestra salud. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.